Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte soy feliz Aunque no me conoces Me haces en tu mundo yo a ti sí Me da terror hablarte Miedo que me rechaces a mi amor Es que no encuentro como Decir que me has robado el corazón Me derrumbe a tus pies Desde la primera vez De mi no dejo de pensarte Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera O lo que fuera por besarte Me derrumbe a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrite si me ves Me vuelvo un obsesivo Por querer probar tu bien Y sigo aquí de terrico Imaginándome en tu pie Me tienes fascinado Por eso estoy aquí A tus pies Ay chiquitita Y por la tierra Y por la tierra Dios me haga mi primo Me derrumbe a tus pies Es que esa mirada tuya Es que esa mirada tuya Me derrite si me ves Me vuelvo un obsesivo Por querer probar tu bien Y sigo aquí de terrico Imaginándome en tu pie Me tienes fascinado Por eso estoy aquí A tus pies